Les voy a mostrar como es que yo preparo la ensalada de jaiba, es muy fácil de preparar, para ello yo utilizo un paquete de carne de imitación de cangrejo, yo lo conozco como jaiba pero también he escuchado que lo llaman surimi, también ocuparás catsup, jalapeño, cebolla, pepino, jitomate y cilantro, la cantidad de los ingredientes dependerá de tu gusto, te puedes poner más o menos de cada ingrediente, ahora simplemente corta todos los ingredientes en pedazos pequeños y ponlos en un recipiente grande en donde los puedas mezclar después. Ya casi está lista la ensalada, ahora solo ponle catsup y revuelve muy bien, como me gusta esta ensalada fría, la pongo unos 30 minutos en el refrigerador, pero de igual manera está lista para disfrutar. Y bueno, eso es todo, así yo preparo esta ensalada que queda de maravilla, con unas tostaditas y un agua fresca, espero que les haya gustado, dejen su dedito arriba si les gustó y nos vemos en la próxima.